Raza, vamos terminando nuestra rutina y para convencerla nos vamos a aventar unas tostadas de atún a la parrilla. Aquí les va la receta. Envolvemos con aluminio unos dientes de ajo y sazonamos con la sal del tizón. Vamos a poner un chiltepín ahumado con un poco de sal y lo vamos a amartagar. Agregamos los dientes de ajo asados, el jugo de 10 limones, el jugo sazonador de su preferencia y una cucharada de aceite de oliva. Vamos a hacer un aderezo con chile chipotle, media crema, limón y la sal del tizón. Chéquense estas joyitas de medallón de atún de Núñez Carmes. Las sazonamos con sal, pimienta negra y ajonjolí. Hay que hacer chillar esta parrilla gente. Vamos a sellarlos cuidadosamente por ambos lados y van para afuera. Hombre gente, vean nada más. Vamos a preparar las tostadas poniendo el aderezo a la tostada, el protagonista. Vamos a ponerle unos cuadritos de mango y pepino. Coronamos con unas cebollas fritas y le dejamos caer la emulsión de chiltepín y ajo que nos aventamos. Raza, es hora de comer. Espero que hayan disfrutado esta receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Su amigo Bruno Valdindo, el rey del grill. Hasta la próxima gente. Ánimo. Ánimo.